Fue aprobado el presupuesto 2018, que en sesión especial que fue convocada por el propio Intendente el viernes pasado, 16, en razón de que, bueno, la última sesión ordinaria que tuvimos el jueves fue rechazada la moción que yo apoyé, por la cual pedíamos una sesión especial para tratar el presupuesto, en función de que éramos conscientes de lo delicado que era la situación administrativa contable de la municipalidad, que estaba trabajando ya con el presupuesto 2017 prorrogado y sin saldo, con ya las partidas sobregiradas, lo cual dificultaba la cuestión de rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas el año que viene, y lo cual, bueno, te dificultaba también lo que es la atención de gastos corrientes, como el pago a proveedores y especialmente el pago de salarios al empleado municipal. Hay que tener presente que el presupuesto ingresó en el 2 de agosto, en la sesión ordinaria del 2 de agosto, y desde entonces no tuvo un tratamiento exhaustivo, nunca se contó con la información por ahí indispensable que era necesaria para estudiar el presupuesto. Hay que considerar que ya en el mes de noviembre que estamos transitando, ya este presupuesto prácticamente ha sido ejecutado en su totalidad y hubiera sido útil tener conocimiento de qué manera se iban invirtiendo las distintas partidas que están discriminadas en este proyecto. Sin embargo, en el caso mío, yo decidí acompañar el presupuesto por esta cuestión de no dificultar la gestión municipal en lo que tiene que ver al manejo de los fondos públicos destinados especialmente al pago de salarios. Ahora, concejal, ¿por qué se entiende que esto recién se hace a esta altura del año, cuando ya prácticamente está finalizando y cuando esto debería hacerse justamente a principios de este periodo? Sí, la responsabilidad es doble. El primer responsable es el Departamento Ejecutivo, el propio Intendente Jiuvetich, que en estos 3 años de gestión siempre envió el presupuesto tardidamente. Según la ley, está previsto que sea presentado el año anterior, al año en que se va a ejecutar, con lo cual este presupuesto debió presentarse a fines del 2017. Eso no ocurrió, como tampoco ocurrió en años anteriores, históricamente yo no recuerdo que se haya presentado alguna vez un presupuesto municipal en tiempo y forma. Con lo cual aspiramos que para el año que viene esto se pueda moderar y que se pueda al menos ser presentado durante el primer semestre del año, en el mes de marzo o abril, para que pueda ser estudiado en tiempo y forma y pueda ser aprobado antes de que sea ejecutado casi en su totalidad, como ha sido con este presupuesto. Ya había quedado fijada la fecha para la sesión especial de renovación o cambio de autoridades en la última sesión ordinaria, se fijó para el día 7 de diciembre. Y bueno, esa es la última reunión que vamos a tener en el año legislativo, aunque también, según nos había anticipado el Intendente Municipal, quizás se cite a una sesión extraordinaria para mediados del mes de diciembre, a fin de tratar lo que es la nueva contratación de una nueva empresa de transporte público colectivo, de pasajeros, en atención a que ya la empresa que está en ejecución, que es Montecristo, se retiraría de la ciudad y que ha prestado un servicio bastante deficiente y que ha sido objeto de muchas críticas durante todo este tiempo que estuvo al frente de esta concesión, con lo cual es muy probable que a mediados de diciembre se esté convocando a una sesión para aprobar quizá un decreto a referéndum del Departamento Ejecutivo sobre una contratación directa de la nueva empresa prestadora del transporte público de pasajeros. Concejal, la última mía tiene que ver con la situación política hoy dentro del Consejo Deliberante. ¿Cómo van a quedar conformados los bloques de cara al año que viene? ¿Usted se sumaría al de Frente para la Victoria? ¿Usted queda con un bloque unipersonal? ¿Cómo se va a trabajar en esto? No, yo sigo siendo parte del bloque de la Unión Cívica Radical, del bloque oficialista, eso no ha variado, el bloque justicialista seguirá de la misma manera, seguramente la relación entre las distintas partes se recompondrán, se reencauzará lo que es la relación entre los concejales, hay que tener presente que todavía queda un año de gestión, hay que transitarlo en armonía, va a ser un año electoral, con lo cual los concejales vamos también a estar ocupados en lo que es la cuestión proselitista en vista a lo que es nuestra participación en las próximas elecciones y la voluntad y la vocación es de conciliar, de componer, de la misma manera que lo hice cuando fui presidente del Consejo Deliberante durante el año 2017 y creo que por ese camino vamos a transitar y con sentido común y razonabilidad todos vamos a trabajar en conjunto para lo que es el bienestar de los vecinos de Río Gallegos.